Hola mi gente y bienvenidos a manualidades con niños.com Soy Omelve y en el video de hoy les voy a compartir como hacer una falda y una blusa para sus muñecas American Girl, Nancy y las pequeñas de Baby Alive Para el video de hoy estoy utilizando una tela que se puede estirar y no se deshilacha Lo primero que vamos a hacer es doblar nuestra tela en 4 Luego vamos a recortar un círculo haciendo un arco en la tela Recortamos la punta de la tela Y ya tenemos nuestra falda lista Para la blusa vamos a recortar un pedazo de tela que sea de dos veces el tamaño de la parte superior o el pecho de nuestra muñeca Vamos a poner pegamento en los bordes para que estos se queden liso Luego vamos a poner un pedazo de velcro en la parte interior de la blusa Así como también en la parte exterior Hacemos orificios para los brazos Y eso es todo Bueno, espero que este video haya sido de su agrado y nos veremos en el próximo video Adiós Y si te gustó este video No te olvides de suscribirte para ver más videos de mi canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!